para las instalaciones del Ante Bayocos. Reitero, esto es un centro independiente, autónomo, que nos tenemos que afrontar todos los gastos de funcionamiento y todo lo que es retributivo, mobiliario y demás. Así que el único gesto que hemos encontrado es de un diario local que hace cuatro años que nos viene afrontando los costos de energía y eso para nosotros es un alivio, pero el resto de los impuestos no tenemos que cubrir nosotros. Como así el seguro que no exige, el gobierno de la provincia pueda obtener con respecto a las instalaciones. ¿De qué costo sería la cuota mensual? ¿O es de acuerdo al taller? No, es de 300 y 400 pesos. En eso general va a estar la cuota para cada uno de los talleres. ¿Son talleres anuales? Sí, son talleres que empezamos. Estas dos semanas de instrucción, del 12 al 93, luego nos agarra Semana Santa en ese friado largo y comenzamos el 9 de abril el ciclo del electivo y no paramos hasta noviembre. Así que ese es el plan de capacitación anual que tenemos. Hasta noviembre.